Bueno, y a mí me encanta cuando tenemos invitados a nuestras conversaciones en el arranque, hoy con un invitado de lujo. Tenemos a Wolverine, que viene a contarnos un poco de su próxima película. No te vas a ser vivo esa película. Sacá las garras. No me corté la suya. Pedrito, estos aplausos que vos no estás escuchando en este momento, pero yo te aseguro que están saliendo al aire, son para vos. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que nos vengas a visitar un poquito. ¿Cuántas veces te han dicho que Wolverine se parece a ti? Porque para mí vos es anterior a Wolverine. Yo soy anterior, sí. Bueno, depende, ¿no? No, ¿cómo va a ser anterior? No, no, no. Por eso digo para mí. Estamos hablando del actor, ¿no? Ah, del cine. Del cine, sí. Pasa, yo conozco a Wolverine atrás del cine, ya sé que es anterior. No, el dibujito de la revista no me interesa. No, para mí es anterior. Bueno, pero respeto un poco. A mí este hombre se parece a Pedro. Respeta un poquito. Gracias. Está bien, pero... ¿Cómo andás, Pedro? Muy bien. Bien, hacía tiempo que no te... Hacía tiempo que no nos veíamos. Que no nos veíamos, sí. Es cierto. Que no te teníamos por acá. Ahora están en fase de preparación. Están ensayando. Ensayando. Terminando. Para la presentación de este Sepule la Colmena. Lo presentan en el... En Lorente. En Lorente. En Lorente. Ex cine central. Dos noches van a ser, ¿no? Dos noches. Hacemos 11 y 12. Viernes y sábado. Estamos bárbaros. La verdad que, tipo, el ensayo del domingo fue el que dijo, da, podemos tocar tranquilos. Tenemos una base. Sí, sí, sí. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo, tipo, sin pensar. Este, y... Claro, porque el disco, viste, tiene mucho instrumento. Es como bastante complejo y no sé. Eso te iba a preguntar. Desmigamos un poco eso, pero... El equipo que va a tocar el viernes y el sábado es el mismo que grabó el disco. O sea, que tampoco iba a ser tan difícil. Pero a nivel de toda esa parte que yo no entiendo nada, que toda la parte de cables, micrófonos y todo eso, se volvieron locos. Yo escuché la conversación de lejos. Porque son muchos músicos. Y más que muchos músicos, son muchos instrumentos. Claro, probablemente sea el disco más difícil de reproducir en vivo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero, en realidad, como lo empezó, estuvo bueno haber dejado un buen tiempo antes de presentarlo para tocarlo también un poco. Íbamos probando los distintos temas en todos los shows que vimos, o sea, desde el Teatro Verano, más o menos, inclusive. Así que está, pero, o sea, lo queremos mucho este disco, lo que pasa. Y la gente parece que lo quiere mucho también. También, sí. Le sorprende eso que cada vez que sacan un disco todavía siga existiendo esa sorpresa. Porque una cosa, viste, que a veces sucede con el cariño que le tiene un fanático o, bueno, alguien que disfruta del trabajo de una banda o algún artista en particular, que, bueno, que tiene cierta complacencia por ese cariño, ¿no? En el caso de ustedes, más allá de eso, uno se da cuenta que realmente la gente recibe muy bien el disco. Diciendo, che, mirá lo que hicieron estos tipos ahora. Bueno, vos sabés que sí, o sea, a mí lo que uno hace siempre cuando grabo un disco es tratar de, a mí me gustó, listo, ya está, viste, pero te re importa lo que pasa afuera del disco, ¿no? O sea, lo que pasa con la gente. Y este, tipo, fue disco de oro en dos meses, o sea, es la primera que nos pinta esa, viste. Y le parece rarísimo, ¿no? Me parece un disco, o sea, está bien la canción de esa bíblia, de corte y difusión, es lindo, es atractivo, pop, es ese tipo, tiene su buena onda. Pero de ahí a que te fumes 20 canciones más, viste, o sea, tipo, que te parezca que está buenísimo. Y que a los días que sales, a la semana que salió, que tocamos, o sea, tipo, ya la gente conocía... Conocía canciones. Canciones. Claro. Y se dice, papá, qué memorias que tienen. Es prodigioso eso, tío. Ojalá lo tuviera yo para la ley. A mí no me pasa. Pero a mí me da la sensación como que ustedes no se dejan... Está bien, digo, supongo que tiene que ser así, ¿no? Cuando uno hace cualquier trabajo, si se queda embelezado en lo que uno hizo, no así adelante, ¿no? No, claro. Pero pareciera... Ustedes advierten, digamos, que tienen... Están como artísticamente muy vivos después de tantos años. Sí, 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 sí. O sea, es algo como que, viste, que cuando hace las canciones ya está, viste, a mí me copa escuchar el disco. O sea, me siento embelezado, como decís, ¿entendés? Pero, este, de otra forma no lo podríamos hacer, ¿entendés? O sea, digo, yo el día que no me gusten las canciones que estoy haciendo, me abro. O sea, sigue corto, digo, o sea, más allá de lo que pueda pasar con la gente o no, me da igual. O sea, me importa lo que me pasa a mí porque lo estoy haciendo yo. Entonces necesito estar bien. Y nosotros estamos encantados. Y este es el primer disco que laburó la banda entera. Este... Fue como muy de equipo el disco, ¿viste? O sea, tipo, lo grabamos muy relajados. O sea, fue larga la grabación, pero no fue nada dura. O sea, fue como súper relajada. O sea, y fue raro eso, tipo, que siempre que te metés en el estudio con el tema de que tipo taxi, ¿no? Van corriendo los números. O sea, tendés a discutir situaciones y cosas que son, viste, que de repente te quedás en esa y vas pasando el tiempo. Y vos si estabas, hay que definirlo. Y lo definís más o menos. En este disco no pasó nada de eso. O sea, fue como que... Hay que... Vos, esto quedó medio mal, no sé qué. Tipo, vamos a hacerlo de vuelta. Que se hacía de vuelta. Es un poco como que... Nos pasó algo parecido a lo que le pasó a la vela, ¿viste? O sea, en lugar de tratar de meterte en lugares, o sea, donde tenés que pagar una fortuna para sonar de puta madre, estar a nivel latino y lo que sea. Y con la presión de que no es que te podés quedar ahí a vivir todo lo que quieras porque vale mucho dinero. O sea, elegimos lo otro. Hacerlo algo como más familiar y que lo que se sienta sea el alma de vuelta, ¿no? De lo que estabas haciendo, ¿viste? Porque el uno con uno es un disco que para mí como recontra prolijo, pero fue estresante, ¿viste? O sea, si bien lo disfrutamos después, en el momento hubieron muchos sí, muchos no, ¿viste? Igual, corregime si me equivoco porque es altamente probable, yo me vivo equivocando. Pero hace algunos años, ¿no? La diferencia entre alguien que grababa de una forma casera y alguien que lo hacía de forma profesional era sustancial y notoria, ¿no? Total. A mí me da la sensación, como escucha, ¿no? Que esa diferencia, esa brecha, digamos, se ha disminuido mucho y que probablemente haya gente que es capaz de establecer esa diferencia con claridad. Pero que el común de los que consumimos discos, ¿no? De pronto no, no... Capaz que no logramos percibir del todo esa diferencia que puede ser una... Además una diferencia económica muy grande para una banda y que quizás de repente nosotros no vamos a advertirlo tanto y sí lo otro, ¿no? Que es, bueno, el alma de la cosa. Claro, claro, sí, no, no, es total. O sea, hoy en tu casa vos podés grabar un disco y que suene con una calidad muy aceptable. Sí, 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 muy aceptable, ¿no? Incluso, tipo, ya nomás cuando habían salido estos microfonitos chiquitos, no me acuerdo cómo se llaman estos que grababan, no sé, este... El Ecomike. No sé, no sé, eran unos tipos que grababas, tipo, no era MP3, así, pero tenía un sonido pero increíble. Que ya grababa el piso. Era típico para la música, tipo esa, o sea, tipo, sentarte con una acústica y cantar, o sea, tipo, lo que percibía el micrófono era increíble, nosotros grabábamos con uno de esos, o sea, tipo, en el living de lo del topo y claro, viste, o sea, es bien como el sonido dormitorio, pero perfecto. Yo decía, hoy en día hay cosas increíbles, o sea, si tocas la batería con un piano, ¿no? O sea, y tipo, suena real, o sea, le pones el tambor tal marca, tipo, el plato tal otra. Claro, haces las combinaciones que quieras. O sea, si te metés y lo de todas esas cosas, esos plug-in, todo eso que se llaman así. Sin tener que alquilar 15 baterías. No, no, pero aparte digo, o sea, lo que te lleva de tiempo, microfonear, o sea, todo directo de adentro. O sea, para maquetear hoy es un lujo, ¿entendés? Tipo, la maqueta te diré que no tiene nada, o sea, no tiene mucho desperdicio con respecto al disco, lo que logró el disco fue como que todo fuera más, este, como es que se dice, más cálido, lo logramos, o sea, tipo, en la grabación, que siempre es al revés. Este, pero... ¿En qué cosas te parece, me imagino que cuando ustedes empezaron en esto, ya hace un montón de años, más allá de que estuvieran pensando, ¿no?, en cómo iba a ser el futuro de la banda y del trabajo de ustedes, ¿tendrían alguna idea de qué es lo que iba a pasar con la escena esta que hoy los contiene, el rock en este país, y eso, ¿en qué cosas te parece que se parece a eso que imaginaban en ese momento y en qué cosas no tiene absolutamente nada que ver? No tiene mucho a ver con lo que más... Bueno, yo, cuando empecé con lo bueno, o sea, el único que pensé, que para mí estaba loco, el único que pensaba era salir y tocar y no sé qué, tipo, el topo. O sea, para mí era un hobby, o sea, que era un hobby, para mí era no aburrirme los domingos, pero realmente era eso. O sea, era juntarme con tres amigos, en aquel momento estaba el Rafa Claveré, nuestro primer batero, éramos tres amigos, así, y era juntarnos a no aburrirnos los domingos. El que tenía una proyección. ¿A ensayar los domingos o porque tocaba los domingos? Ensayábamos, ensayábamos, ensayábamos en el galleto, después empezamos a ir a salas de ensayo, digamos, al EP, ahí, no sé qué, era, viste, así, era, te ponías un caño y tal, listo, a ensayar dos horas, pero porque sí, sí grabábamos, sí teníamos la música, eso sí me copaba, viste, pero pensar, o sea, ensayábamos. Salía a tocar, fue... O sea, que era, fue, el impulso, digamos, fue ese, o ¿cuándo fue el momento que decidieron tener, empezar a armar una banda? Se dio solo, o sea, en realidad, ensayábamos los tres solos, después había un amigo, Álvaro, que era compañero mío del liceo, que nos iba, que iba a los ensayos a vernos ahí, tipo, con la novia, viste, no sé qué, tipo, y venía todos los ensayos, o sea, se salía todos los temas y nunca había agarrado un bajo en su vida, y así como la misma, le dijimos, vos, ¿qué qué? Aprendamos de las clases de bajos, ¿no querés? Y tú, ah, está, sí, está... Y aprendete a hablarlo. Empezamos, empezamos a tocar el Junta Cadáveres, empezamos a girar, bueno, tipo, se armó toda esa serie de bandas que eran, tipo, la hermana, los chicos... Estamos hablando medio de los noventa. Claro, sí, noventa y uno. Ah, bueno, antes. Sí, sí, noventa y dos fue que empezamos a tocar todas esas bandas en el Junta Cadáveres, fue en el noventa y dos. Y, 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 da, pero igual, aún así, o sea, tipo, bueno, sí, vamos a grabar un disco. Y gracias a que un amigo tenía una guita guardada, fue, nos metimos en el estudio récord, grabamos en Nunca Fui Yo, que era un sonido, tipo, muy particular, nosotros estábamos como, o sea, tenemos una concepción de la música realmente diferente. A la que yo tengo ahora, por ejemplo. Totalmente. Estábamos muy influenciados por... Estábamos súper oscuros, o sea, tipo, creemos así. Yo no quería que las letras entendieran, yo quería que estudiara todo delay, así, yo quería que sonara pa' la mierda, o sea, tipo, y ta, loco, yo qué sé, digo, no fue que después, o sea, tipo, después, o sea, me empezó a escribir como que, me empezó a gustar como que empecé a escribir porque dije, le tengo que dar bola a eso. Y quiero que se note. Y quiero que se note, obvio. Claro, si ya me tomo el trabajo de hacer esto. Es como cuando empezó a tocar la guitarra bien, digo, cambió la Junta por una Fender, y después de la Fender la cambió por una Gibson, o sea, tipo, el cuerpo pide, en ese sentido. Y por una guitarra cuernito, el camino diferente que hace Salva, ¿no? Que cada vez va empeorando su guitarra. Es su excepción, él piensa que una guitarra vale si tiene cuernito, si no tiene cuernito. Ya está. Una vez que llegaste ahí, bueno. Entonces, empezaron, entraron en ese circuito los chicos, ustedes. Y seguimos, después cortábamos, tuvimos dos años buscando gente con el topo porque se fueron Álvaro y el Rafa. Es que no existía el rock en ese momento. Estamos en un periodo que había quedado muy poca cosa de aquella movida de los 80, digamos. Estaban los buitres. Y bueno, Nickel estaba pasando un momento. El Cuarteto también. El Cuarteto, el eterno Cuarteto. Pero Cuarteto como que vuelve en el 94, claro. Porque antes también tocaban en Sala Verde. Yo me acuerdo del Cuarteto, los shows en Sala Verde. Y además ellos estuvieron también muchísimo como... Han integrado. Claro, pero el Otra Navidad en Las Trincheras viene a ser un disco doble, en realidad. Porque te acordás que no podían grabar ellos. El Otra Navidad en Las Trincheras son algunas de las canciones que venían tocando hacía montones de años que no podían. Y al final del 94, creo que es, sacan ese disco. Pero como que estuvieron mucho tiempo, digamos, sin hacerse cargo de lo que en realidad ya estaba pasando un poco en la gente, ¿no? Totalmente. Como que ustedes eran, bueno, esto en algún punto seguía sin un hobby para ustedes. Que nunca fuimos muy conscientes de eso, ¿viste? O sea, yo creo que sé. Que no sé si está viendo tan mal, digo. Yo creo que hay una imagen que me parece que pinta bastante esto que dice Pedro. Cuando nosotros recién, hacía muy poco tiempo que nos habíamos mudado a esta radio. Y estábamos los tres acá en el estudio con Gonza y con Carlitos. Y recién había salido el Amanecer Búho, pero recién de horas. Y de repente aparece Pedro del otro lado del vidrio, lo vemos con un disco, ¿no? Y nosotros nos quedamos los tres así como duros. Porque para nosotros Pedro ya en ese momento era una leyenda del rock nacional. Entonces Pedro entra en una pausa y dice, hola, yo soy Pedro y tengo una banda. Y sacamos un disco y se los quería traer yo porque, bueno, yo los escucho cuando trabajo. Y a nosotros nos causaba mucha gracia que él explicara quién era, ¿no? Cuando nosotros teníamos muy claro quién era. Y eso me parece que habla un poco de cómo para ustedes siempre fue como una cosa de no hacerse tanto cargo, ¿no? De que, bueno, sucedía en la gente, pero ustedes seguían siendo un hobby de alguna manera. Después, muy poco tiempo después, a partir de ese disco probablemente empieza a tomar otra dimensión el asunto y ustedes se ven como obligados a hacerse cargo del tema, ¿no? Absolutamente. Ese día para mí fue inevitable porque, o sea, el mismo que elaboraba pintando, me hacía bien escuchar el programa. Entonces, digo, cuando sale el disco, viste que está toda la... Dice, vos, ¿ustedes quieren llevar algún disco a algún lado, no sé qué, o pariente, o músico, no sé qué? Digo, tipo, yo quiero llevar un disco para Justicia Infinita. Y el topo llevó un disco para Mundo Cañón. Y para uno acá, para acá. Uno para acá, uno. Totalmente, eran los dos programas que nos representaban. Entonces, digo, o sea, yo ya sabía, digo, va, esta radio está resalada, la escucha a pila de gente, va a quedar como que, viste, me voy a pasar un chivo, permiso. Y dije, me chupo un huevo, o sea, voy para ahí, listo. Yo sé que lo hago porque... Ahí, de hecho, fue que empezó el mítico, la mítica amistad y romance, ¿verdad? Con este... Sí, con Raúl Falero. Con otro hítico personaje de este programa, que Raúl Falero. Que, bueno, han hecho muchas cosas juntos, ¿verdad? Sí. En ese momento estabas trabajando... Estabas pintando, ¿eh? Pintabas casas. Pintabas casas. ¿Qué otros laburos has tenido, así, que fuera del mundo del arte? Porque, bueno, también escribís, también haces otras cosas. Sí, pero, no, fuera del mundo del arte y... ¿Sos los tipos que se amaña para hacer de todo? No, no, soy manualmente... A pesar de que sé bueno dibujando y pintando, eso, tipo, como que tengo facilidad para eso. Vos sabés que, tipo, por ejemplo, me decís, o sea, poné esta madrita acá y clavala y digo, pa, cagaste. No. Seguro que me queda torcida. O sea, no, no, lo que hacía más que nada era pintar. Bueno, laburé, digo, dentro de ese rubro, digamos, arranqué, como, este, en reforma de casas. Ahí va. Picando baños, sobre ese sitio. Y, tal, y ahí fui, como descubriendo la pintura, dije, tal, esto, como que físicamente, bueno, me quedaba bárbaro, me quedaba cómodo y tal, me fui como profesionalizando en eso. Este, hasta terminar haciendo un mantenimiento casi fijo en la casa en Carrasco, que ahí era donde los escuchaba a ustedes. Digo, que tal, que tenía todos los herramientas de la pacho y eso, entonces, importante. Tienes que, todos los años, darle bomba a todas las ventanas. Claro, claro. Y tal, y me divertía, eso me gustaba. Eso me gustaba porque, digo, son esas cosas que te das cuenta enseguida, viste, o sea, no te ensucias mucho, digo, transpirás un poco, pero está. Y debe ser un trabajo también, ese tipo de trabajos, yo me imagino como el señor Miyagi, viste, puliendo la cerca. Te deben dar tiempo para pensar, ¿no? Y para ir como macerando las ideas. En el caso, digamos, como el oficio que desarrolla ahora, tipo, con el tema de los olores de la pintura y de la garganta, la gente se piensa que es ron, la gente se piensa que es whisky. Claro, pero no. No, no, no. Es el tíner. El tíner. Mirá vos, ahí está el secreto de esa voz. Covino y limón queda riquísimo. No, y te queda la voz así. En el tíner. En el tíner. Bueno, van a estar entonces tocando el 11 y el 12. El 11 y el 12. Viernes y sábado a las 21 horas. Che, volvamos al show. Entonces, ¿van a tener, como van a tener que representar tantos instrumentos, van a tener invitados? No, ya te digo, o sea, nos alcanzó el equipo mismo que grabó el disco. Con eso nada. Que estarían, tipo, Diego Hansen, que fue el que nos grabó y que fue productor artístico. Está, bueno, Pancho Coelho, que es un integrante de la banda hoy en día, fijo. Este, después está Maxi y la chica de nunca me sale el nombre, la puta madre, la que toca la viola. Lo siento. Este, y está. La viola, no guitarra. No, la viola, la verdad era viola. La verdad era viola, claro. No solo que se viene la viola de la viola. Es una guitarra. Sí, exactamente. Bien. Entonces se van a bajar con ese equipo, que es el equipo que grabó. ¿Y cómo van a plantear el show, digamos? ¿Van a respetar todo el disco? Todo el disco. Con los 20 temas en el orden, va a haber de todo. Entonces, o sea, vamos a grabar todo el primer disco, que es como más rockero y eso. O se va a cerrar el telón un momento, en algunas luces, va a haber una grabación. Tipo, ya armamos el acústico, ¿no? Digamos, el disco 2. Y está, ahí cuando tienen el lío de los cables, ¿viste? Es el acústico más. Después hay que tocar el eléctrico. El acústico más complejo. Parece que no, pero... Sí. Che, ¿qué pasa con el... Ustedes en un momento estaban cruzando bastante a Buenos Aires, a tocar... ¿Siguen con eso? Estamos tranquilos, o sea, lo que... En aquella que fue cuando sacamos el amanecer, Hugo, fue como que dijimos, está, es buen momento para darle con todo. Era otro momento del rock argentino también, ¿no? Sí, sí. Fue el momento que se vendió fuego cromañón. Claro. O sea, bien buenos muchachos. Eso cambió, o sea, fue... Cambió todo el panorama, ¿no? Para las bandas. Estamos laburando con un manager que, loco, yo que sé, en 45 días nos metió 14 fechas. Estaba alucinante. Era ahí tocar... Tocamos en el Roxy. Sí, no, mentira. Tocamos en el Roxy porque tocamos en el Roxy, pero no había nadie. Tocamos a las 13, cuartos de la mañana que todavía la gente no entraba. Y 15 minutos, o sea, tipo, de 2 menos 20 a 2 tienen que tocar ustedes. Bueno, está... Pero estábamos girando y dijimos, vamos a batallarla. Vamos a deslomarnos, vamos a hacerlo. Y está, bueno, pasó eso el locro mañón. Cagamos fuego, de verdad. Este, y... Y eso más cuesta arriba. Sí, lo que pasa es... O sea, si no estás todo el tiempo trabajando, o si no encontrás como el circuito real, así que, tipo, que tenés que hacer... Yo me di cuenta, por ejemplo, que el Conurbano es mucho más interesante de Capital Federal. La gente va, trata de tocar en Almagro, trata de tocar... No, no, no. Trata de tocar a Temperley, ¿viste? Yo toqué en Temperley, por ejemplo, tipo, no vieron 300 pibes, ¿no? Tipo, de los 300 a 50 me iban a pedir el disco, ¿viste? Claro. O sea, eso es lo que te sirve... Hay algo más genuino y pasa más. Es que son militantes. O sea, en Capital Federal hay mucha cosa para hacer, no sé qué, está todo muy distraído, ¿viste? Y es re difícil hacer ruido, ¿no? En Buenos Aires es muy difícil. Pero también me imagino que hoy, con la posibilidad, digamos, de estar tan conectados, ¿no? A través de las redes y eso, más allá del trabajo nuevo, en este caso, bueno, debe haber un montón de público en otros lugares, como en Buenos Aires, o en algún lugar del interior de la República Argentina, que de repente tomó contacto con ese disco. Pero también tomó contacto con toda la historia que viene atrás de buenos muchachos. Es mucho más sencillo. Hace 15 años tenías que tener a alguien que te explicara de dónde venía todo esto. Exacto. Hoy rastreás en internet y en 10 minutos alguien entiende de dónde vienen los muchachos, ¿no? Entiende todo. Y aparte, también, o sea, como que estás... Ya como que, digo, tenemos una trayectoria de escenarios que no nos volvemos en cualquiera. Claro. O sea, en el grande, en el chico, en donde venga. Sí, sí, es cierto. Ustedes van, fluctúan así, o sea... Sí, sí, es que... Tocan un festival para 60.000 personas y después van un boliche. Nosotros todos los días tocamos en blues. Es como una locura, ¿no? Porque, yo qué sé, pero está, pero la gente... O sea, lo que estamos disfrutando en este momento, por ejemplo, de las veces que tocamos en blues, es que, más allá de como estar cerca de la gente, ¿viste? Que no es algo que nos interese demasiado en el sentido de que, tipo, ah, quiero ver a la gente. O sea, tipo, la gente sí, ¿viste? Yo creo que, pero... Si, con una foto, o sea, vamos a hacerlo ahí, tipo, mientras tocamos. Y logramos, loco, que yo qué sé, que acabaran con el pobo. Chau, pobo. O sea, que nos escuchan. Claro. No nos piden canciones. Entonces, tipo, tal. Estoy disfrutando de eso, tipo, y lo puedo hacer. Sí. Y es un show, tipo, mucho más relajado, y, tipo, y generalmente hacemos dos fechas. Entonces, metemos una, tipo, pero bien, o sea, para abajo, ¿no? Tipo, y otra, bien pop. Claro. Ya está, ¿viste? O sea, podemos jugar con esas cosas, loco, y, tipo, y si no hacemos eso, nosotros creo que nos morimos. Porque ustedes, si no logran generar el clima para el show, es realmente muy complicado, ¿no? Y, bueno, yo qué sé, el año pasado, o sea, nos tocó el Teatro Verano, ¿viste? Yo qué sé, era una incertidumbre, y dijimos, o lo llevamos para lo lúdico, o sea, decimos, bueno, está, vamos a jugar, yo qué sé, la gente nos quiere, tipo, saben que no es muy nuestro lugar esto, y yo qué sé, y saben que lo vamos a hacer lo mejor que podamos, y si no rinden, nos rindió y listo, o sea, vamos a nos joder. Este, pero, sentimos que nos recontra, rindió. Funcionó. Otra prueba superada para nosotros, pero, o sea, en general, tipo, tratamos de buscar cosas que no hagamos siempre, ¿entendés? O sea, o sea, no nos quedamos tocando, yo sé, la trastienda, es un buen lugar para mostrarse, está bueno el cenar, está bueno el cenar. Sí, pero además tienen la particularidad esa, que uno sabe que, bueno, no sé si en este caso es una presentación de disco, capaz que es distinto, pero es la ruleta, que vos sabés que ustedes hacen tres fechas, y son tres fechas distintas, digamos, ¿no? Por ustedes mismos, por esa cosa lúdica, y vos de repente sabés que vas a ver un show de ustedes, y no es muy bueno que te hagas en la cabeza la idea de que van a tocar determinadas canciones, porque de repente a ustedes les pinta armar un show de determinadas características, y listo. Y chau, y por más que la gente esté ese, yo qué sé, yo me acuerdo de la época de momento de Amanecer Budo, que, claro, no tocar... ¿Quién era Bavantecillo y Bavantecillo y Bavantecillo era, tipo, no tocar el himno un 18 de julio, en una escuela, si no lo tocaban, si no tenían... Pero tocamos con ustedes, si, 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 porque sí... Sí, nos tocó arruinar un par de... un par de versiones, sí, realmente... No, no, pero quiero decir, o sea, por más que sea el tema, ¿no? Tipo, o sea, tipo... Si ustedes preparan un show... O sea, vamos a afinarlo con esto, vamos arriba, venga todo para arriba, ya está, o sea, digo, es que es jugar, si no existe. Y ya están, supongo que, bueno, que ahí adentro de... de la banda todos los integrantes tendrán un vínculo diferente con el trabajo que hacen, pero... Particularmente vos, ¿cómo sos de... de ya estar con... con ese nervio por el trabajo que va a venir, ya estar con la cabeza en... por dónde te va a ir la historia después? ¿O sos de ir disfrutando el momento del disco y, bueno, y ya llegará el momento de sentarse a ver qué es lo que se hace después? Totalmente, disfruto el momento del disco y ya te digo, o sea, en general... El disco, o sea, lo hacen las canciones. Entonces, digo, da, yo me sé, Marcelo, ya tiene dos canciones nuevas, hace todo porque tiene dos canciones nuevas, las cuatro me gustaron, entonces, digo, nada, seguimos, sigamos. Mismo este verano casi nos ponemos a maquetear un poco, queríamos irnos para afuera unos días y juntarnos y chivear, ¿viste? A grabar y tipo, no lo hicimos porque el verano pasado sí lo habíamos hecho para este disco y fue un verano entero de laburo que, por ejemplo, Marcelo, que fue quien lo grabó, nos iba todos los días a la sala, ¿viste? Bueno, Marcelo es medio Jesucristo, ¿no? Me gusta el castigo, o sea, cuarenta grados calor y la pantalla, yo creo que la última vez que hablamos, hablamos de eso, que uno no se imagina un disco, bueno, un muchacho grabó en verano, buenísimo, te imaginas llegando de Bermudita a la playa de Bermudita. Obviamente que era en el garage abajo, era muy chiquita, donde entra mucha luz, Claro, claro. Y donde hubo humedad, ¿sabes? Pero, y está, estuvo bien para mí, o sea, yo me había copado con juntarnos a grabar algo, pero, viste, está, yo que sé, ahora, que Serenero tiene hijos, Serenero tiene hijos, Marcelo tiene hijos, o sea, viste, como que está, no jugamos en los veranos, viste, de nadie, tipo, que cada uno se haya para afuera donde quiera, viste, yo que sé, vamos a disfrutar, ya, tico, está grabado, las canciones que se están grabando de a poco, y ahora, tipo, está, ahora sí va a haber un break, ¿no? Tipo, ahora, cuando terminemos de tocar este disco, el sábado, a la noche, tipo, van a venir ensayos, viste, que van a ser justamente para trabajar esto, y empezar. Digo, pues, estamos recetados para tocar el disco, y ya está, viste, o sea, no tenemos que ensayarlo, digamos, este, pero, yo qué sé, yo disfruto con esto, si no, o sea, por más que sea, como, digamos, a lo que me estoy dedicando, más fuertemente, o sea, si no lo disfrutaba, no lo haría seguro. No, no, lo pasa bien, están contentos con la forma que ha madurado la banda. ¿Cómo ha crecido esa criatura? Se puré la colmena, es mismo que, es eso lo que nos pasó, o sea, el trabajo, este disco para mí hizo que el equipo fuera como, decís, andata, no puedo conseguir tu integrante, no me interesa tu integrante, no cambiaría a nadie, este, no tengo problemas con nadie, o sea, está moviendo la banda como de una manera, no tanto por el lado del rock, ni por el lado, digo, de la juventud esa del rock, digo, sino por el lado familiar, yo qué sé, ocupamos en que si hacemos un asado, o sea, sin postre, viste, con todos, con los niños, con todo, yo qué sé, tío, y... Vos sos un tipo ideal para hacer esta pregunta, porque sos un tipo que, yo creo que todos coincidimos en que sos una persona que conoce y ha conocido muy bien el rock desde adentro. ¿Llega un momento de la vida en el que parece un poco ingenuo el rock? No estoy hablando del género musical, no estoy hablando del rock como actitud, o como decían, yo qué sé, esos popes de los 60, bueno, esa actitud de vida, yo creo que como que... Pues y ahora es como una cosa familiar. Pero vos me preguntás, mirando a los demás o mirándome a mí mismo? Mirándote hoy, Pedro, hoy, cómo ve el rock, hoy hablás de algo estrictamente musical, yo en ese momento no quería que se me entendiera lo que estaba escribiendo, quería que todo sonara estridente, hoy es otra cosa, yo necesito que el trabajo me tomo para escribir, eso se note, ¿cómo ves ese rock hoy? Un tipo... Yo lo que pasa es que... Con tu experiencia ya. Lo que me pasó a mí cuando... Yo empecé como más veterano, yo empecé a los 22 años a cantar, y eso es una diferencia, mismo que a los 15 recuerdo, tipo, de tratar de hacer alguna canción, tipo, y eso sí me parece ingenuo. Pero cuando empecé a tocar con el Topo, ¿qué pasó? El Topo es un loco que empezó a estudiar música en la escuela universitaria, guitarra clásica. Ingenuo no en buen sentido, digo, es una cosa naif, pero justamente, o sea, empezó a estudiar ese tipo, y ya como que cuando empezamos a tocar juntos, o sea, era profundo. O sea, la idea de hacer música, no sé por qué, ¿viste? Como tratar de llegar, ¿viste? Era Darkie, pero no era cómicamente Darkie, y no era ingenuamente Darkie tampoco. O sea, creo que la parte ingenua era el sonido de la banda, creo que la parte ingenua de mi parte era, yo qué sé, tratar de, o sea, cantar, hacer letras, y que no se entiendan, o sea, eso me parece ingenuo, ¿entendés? Porque, o sea, era una cuestión de timidez, o sea, tipo, la fui perdiendo, eso es tipo, me lo fui sacando, pero nunca sentí como que, o sea, del primer toque, del primer show, ya sentía, ¿viste? que en la banda que estaba, donde estaba tocando, o sea, no había nada de ingenuo. Hoy sos capaz de escuchar eso y reconocer cierta densidad. Totalmente. Sí, sí, o sea, tipo, el Nunca fui yo tiene canciones, Ando, 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 Ante Sin Pasión, o Carmen, y esas dos canciones, yo qué sé, son como óperas, o sea, su canción es como hasta difícil para ahora, de representar, ¿entendés? llevan tiempo, o sea, la abrazón guitarrita, lo sentás ahí, lo tenés un rato largo. Igual me gusta que, viste que yo te hice esa pregunta y vos hablás de los buenos muchachos y la historia de los buenos muchachos, es como que les cuesta hablar de... lo que ustedes hacen en su viaje, ¿no? Sí, es lo que... vos mirás lo que hacés vos y después... o sea, primero empezás a borrar el patio en tu casa, o sea, no, yo he visto y escuchado cosas que dice la gente de acá, que de allá, no sé, digo, bueno, loco, o sea, no jodamos, o sea, primero fijate lo que estás haciendo vos, yo prefiero hacer lo que hago yo, y después, tipo, lo que me gusta, me gusta, lo que no me gusta, no me gusta. Bueno, Pedrito, 11 y 12 de mayo, esto es viernes y sábado, viernes y sábado, en el ex-central, ¿no? Central Lorente, ahora se llama Lorente, que es una muy bonita sala para ir a ver conciertos, ¿las entradas dónde se pueden conseguir? En Hábitat. En Hábitat, anticipadas, y después se pueden, si quedan, se pueden llegar a conseguir ahí. Si quedan, se pueden conseguir ahí. Perfecto, bueno, muy bien. Nosotros, como siempre, les recomendamos muchísimo, acá hay alguna gente que dice que nunca los vio, que escucha siempre la música, bueno, muchachos, bueno, es una oportunidad, debería ir, debería ir porque es una experiencia, muy distinta, pero igual de gratificante ver a los buenos muchachos en vivo, una cosa es escuchar el disco y otra cosa es verlos en vivo, ¿no? Así que bueno, aprovechen y vayan, tienen las entradas anticipadas en Hábitat, ¿y esto es a qué hora? A las 21. 21, qué lindo, que tempranito. no, es que no tocamos más tarde, salvo que sea necesario, o sea, hoy viene, está todo el mundo lúcido. Qué lindo, cuando esas cosas pasan, cuando, porque yo he visto conciertos de los buenos muchachos que empezaban a las 4 y media de la mañana. Y en los hoteles, con suerte arrancaban a las 4. Sí, todo complejo. Qué lindo. Bueno, Pedro, vamos a arrancar con un par de temas. no me oyes, voy a decirle que le mando un beso. Pará, pará que le decimos que se ponga acá un poquito. Te quiere saludar Charito. Charito, viste, tengo un Charito contigo, que ella, viste, tiene como esa habilidad. Este, ahí, porque ella tiene convencida a la gente, viste, de que son grandes amigos. Pedro. Sí. Oye, el 11 y el 12. El 11 y el 12, sí. Sí, los dos días, te mando un beso. Bueno, yo también, te mando un beso Charito. No faltes, ¿eh? No, 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 beso. Bueno, el 11 y el 12 entonces, así como Charito, así como los buenos muchachos, encontrémonos todos por ahí, Lorente, para ver estos dos conciertos. Decía que vamos a arrancar con un par de canciones del disco, que las eligió, ¿quién? Negrito, las elegiste vos, Charito, las eligió. Sí. Bueno, me da un poco de miedo. Om, Om, Om. Om y Biffy Hit. ¿Y qué? Biffy Hit, muy bien, Biffy Hit. El 3 y el 1. El 3 y el 1, para ella los nombres son números de tracks. El 3 y el 1. Perfecto, bueno, gracias Charito. Así suena, bueno muchachos, entonces 11 y 12, entradas anticipadas que pueden conseguir en Habitat. Pedro, un placer tenerte de nuevo por acá y arrancar un programa charlando un ratito contigo, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme. Nos vemos pronto. Nos vemos prontísima, por ahí. Bueno muchachos, muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.